Malena, bueno, tenés algunas novedades para contarnos en esta mañana, tras, bueno, algunas reuniones y decisiones, actividades para realizar. Sí, bueno, desde hace más de 20 días estamos trabajando casi un mes con lo que va a ser el tema del adornado para Navidad, para esta nueva Navidad que se nos aproxima, ya estamos muy cerquita de la nueva Navidad. Bueno, entonces estamos trabajando con un grupo de personas, cómo vamos a adornar este año Plaza de las Colonias, Parlaza Belgrano, Moreno, hay algunas iniciativas de vecinos que se acercaron también para adornar otros sectores de Zarrito. Así que, bueno, dentro de la propuesta que tenemos para este año para Navidad, tenemos una propuesta que involucra a toda la gente que quiera participar. En lo que es el Paseo Cantalavido, donde están los angelitos, queremos hacer el Paseo de los Deseos. ¿Cómo se puede participar de esto? La idea es que a todos los vecinos grandes, chicos, todos los que se quieran sumar, hagan sus deseos, transmitan su deseo a través de una postal, ¿sí? Le pedimos trabajar en media hoja 4, la hoja que tenemos todos, la hoja que se trabaja para imprimir, para trabajar, la mitad de esa hoja. Que hagan, escriban su deseo, lo pueden dibujar, escribir, expresar con palabras, hacer un collage. Pueden pintar con lápiz, con acuarela, con lo que se ocurra, digamos, no es que tenemos algo prefijado, sino que esto va a, dejamos la libertad y la expresión de cada uno de los que quieran participar de esto, con la idea de poder plasmar lo que nosotros deseamos para esta Navidad y este próximo año, ¿sí? Lo hemos encontrado en un año difícil, que tenemos que aprender a socializar de otra manera, a dejar de encontrarnos, como lo venimos haciendo habitualmente, a cuidarnos no solamente nosotros, sino que cuidar a nuestro prójimo. Y quizá expresar todos estos deseos, de cosas que hemos ido pensando durante todo este año, nos pareció una buena manera de poder hacerlo. La idea, todos esos deseos, todas estas postales que vengan llegando, que las pueden acercar acá a la municipalidad, hasta el 3 de diciembre las vamos a estar recibiendo, después las vamos a estar colgando en el paseo, para que toda la gente pueda ver, tanto la que hayan hecho participando, sino también las de sus vecinos. Nosotros vamos a estar acondicionando todo ese espacio, con luces, para que quede un espacio atractivo, que la gente pueda pasear, recorrer también estos espacios, junto con otros que estamos diseñando alrededor de la plaza. Este, como iniciativa, como primer punto, de, bueno, usted decía, alternativas que surgen desde el municipio, pero también lo bueno, de vecinos también. Sí, exactamente. Tenemos tres barrios que están trabajando en el armado de árboles, los que son la gente del barrio norte, está trabajando. El barrio de IAPB, que se encuentra entre Ángelo Marini y Misiones, también está trabajando con un árbol también muy lindo. Uno está trabajando con botellas, los otros están trabajando con latitas. La gente del barrio CGT, que yo hace muchos años, viene organizando su árbol, también ya comenzaron a trabajar en el diseño de este árbol para este año. Nosotros, bueno, estamos trabajando en lo que es Plaza de las Colonias, organizándolo para lo que va a ser Plaza Belgrano y la Plaza de Moreno. Muchas, muchas ganas, muchas expectativas. Creemos que este año tenemos que dar un poquito de alegría también a todos estos espacios. Y también invitamos a la gente, si se anima, suma a adornar su frente de sus casas, ¿sí? Es un año que nos ha traído muchas sorpresas, no muy agradables, donde hemos, de alguna forma o otra, hemos sufrido el virus, algunos con algún familiar enfermo, contagiado. Muchos han sido parte de la enfermedad. Hemos perdido vecinos también por este virus. Así que, por ahí también, lo que deseamos para este próximo año, que lo hagamos con color, con vida, con luces, sería una buena forma también de empezar el año y, bueno, tirar buenas vibras, como quien dice. Exactamente. Olvidarnos rápidamente de lo que nos pasó y mirar de cara a un 2021 que esperemos sea mejor. Esperemos que sí, esperemos que las soluciones médicas que se están ofreciendo sean efectivas, que podamos volver a una nueva normalidad, no vamos a esperar a que teníamos años anteriores, pero, bueno, el poder abrazarnos, encontrarnos con vecinos, con familiares, que hace mucho que no vemos, sería muy importante. Así que, bueno, vamos a terminar este 2020 y tratar de empezar el 2021 con la mejor energía. ¿Algo más para comentar de las actividades suyas? Estamos trabajando lo que va a ser la noche de los museos, estamos organizando las actividades el día 27 de noviembre a nivel provincial, están las noches de los museos. Así que, bueno, estamos trabajando en ese tema. Lamentablemente, con el tema del virus lo vamos trabajando día a día, así que vamos a ver la cantidad de casos que tengamos cerca de la fecha, como para ver si podemos reabrir el museo o si vamos a trabajar de manera virtual. Así que, bueno, eso tenemos que ir. También es una de las cosas que nos permite este virus adelantar actividades justamente por la concentración de gente y, bueno, cómo trabajaríamos los protocolos en caso de poder trabajar con una cosa u otra. Y, bueno, ya finalizando el año, ya nos estamos organizando con los talleres que estuvieron trabajando este año, los tres talleres presenciales, con los que solo cierro los talleres, también lo vamos a estar haciendo virtual, viendo cómo mostrar lo que en estos meses han hecho todos estos chicos, tanto arte como baile y como tango, para darle también un cierre a esto. Así que, dentro de alguna de las cosas son lo que estamos trabajando. Dice que cada uno se las ingenió para poder brindar ese espacio tan necesario en el momento que es, ¿no? Sí, sí, exactamente. Este año nos brindó la posibilidad de que mucha más gente se incorporara a estos talleres. Años anteriores, con otras actividades que se tenían, ya sea los chicos con la escuela, los adultos con otras responsabilidades, por ahí no les permitía hacerse el tiempo para ellos y participar en estos talleres. Esto nos permitió que, por ejemplo, el taller de baile tengamos 60 participantes. Recordemos que esto es para chiquitos de 6 a 12 años. Tengamos muchos varoncitos, que por ahí ellos eran los más reacios a participar. Este año no. Agradecemos también a los padres que se hayan aceptado esta propuesta y hayan enviado a sus chicos, siempre con todas las medidas de protección, tanto el uso del barbijo, el distanciamiento entre todos ellos, que justamente lo que queremos es que ellos sigan sociabilizándose, que sabemos que es muy importante en todas las edades y también cuidarse, no solamente en el espacio de trabajo, sino que en la casa. Bien. ¿Algún mural? ¿Algo conmemorativo? Sí. Estamos trabajando en un mural que se envió a la Secretaría de la Juventud de la provincia con el tema de la semana de los derechos de la niñez y de los niños y adolescentes. ¿Qué comenzó esta semana? Exactamente. Comenzó el día de ayer. Nosotros estuvimos publicando un video que trabajó las chicas de la niñez y adolescencia y familia. Se hizo una publicación también. Bueno, y mañana, miembros del taller de arte van a estar haciendo este mural que envió justamente la Secretaría de la Juventud de la provincia, que está distribuido en toda la provincia. Los municipios que van a trabajar como nosotros, durante todo el día, van a tener en distintos lugares de la provincia, va a estar el mismo mural plasmando esta semana. Bueno, más allá de la pandemia, Marina, has tratado de trabajar, de trabajar, de generar algunos espacios y algunos lugares para que la gente se exprese. Se ha tratado de hacer lo mejor posible. Sabemos que el tema de lo virtual ya agotó. Sí. Mucha gente está un poquito cansada, sobre todo los chicos, han tenido muchísimas actividades con las escuelas, los adolescentes también. Pero se ha tratado de generar lo mayor actividad posible en cuanto a lo cultural, difundir. Hubo muchos cursos, muchas capacitaciones este año que venía de provincia y de nación. Hemos tratado de difundir todo eso para que la gente lo pudiera aprovechar. Ha habido cursos muy buenos, capacitaciones para artesanos también muy importantes. Así que, bueno, denos nuestro espacio. Este año lo que hemos podido tratar de generar y compartir las experiencias que están generando también otros espacios para que la gente pueda seguir trabajando en la cultura y aprovechando sobre todo esta época. Marina, gracias como siempre. A vos, Sergio.